La insurrección zapatista contagia al norte y el 31 de enero en Ciudad Juárez, al grito de ¡Viva Zapata! Un grupo de alzados toma Ciudad Juárez, haciendo público un manifiesto en el que nombran a Emilio Vázquez Gómez presidente provisional. Sin embargo, el cacique del estado Pascual Orozco, quien ya cascabeleaba su relación con Madero, controló el motín. Dejándose llevar por sus fuertes deseos políticos, Pascual Orozco, jefe de los rurales en Chihuahua, ya estaba poniéndose bien sangrón y titubeante con sus compañeros revolucionarios. Le comenzaron a correr rumores entre propios y extraños que ya se les había volteado, que lo había tocado la oligarquía ofreciéndole poder y dinero a cambio de ser el caudillo del poderío capitalista.